Buenas tardes compañeros de clase y profesores presentes. Mi grupo está conformado por Ruth Villaruel, Jacqueline Lourdes, Jaileni García y Francisca Cedena. Les vamos a dar una breve explicación sobre nuestro eje temático en este momento denominado lenguaje y comunicación liberadora. La comunicación es un proceso de transmisión de ideas, información y mensajes. Comunicación liberadora no es una utopía, es un hecho que podemos materializar a través de la conciencia y poder entender que todos los seres humanos somos potenciales comunicadores. Elementos de la comunicación. El emisor es quien emite el mensaje al receptor. El mensaje es la información emitida por el emisor al receptor. El receptor que recibe la información a través de un canal que es el medio físico por donde pasa el mensaje. El código es el idioma o seña que usa el emisor para enviar el mensaje al receptor. El ruido es la distorsión que existe cuando el emisor envía el mensaje al receptor y la retroalimentación es la respuesta recibida del receptor al emisor. Los tipos de la comunicación pueden ser verbal, escrita o oral mediante cartas o telefónico. Y los no verbales pueden ser a través de señas o escritos movimientos corporales. Funciones del lenguaje. Tenemos la función referencial, que es cuando damos una información objetiva, es decir, el mensaje debe tener sentido. Tenemos la función expresiva o emotiva, que es cuando el emisor expresa sus sentimientos o su estado de alma. Tenemos la función apelativa o cognitiva, que es cuando el emisor incita al receptor a actuar en determinada forma. Tenemos la función poética o estética, que es cuando creamos belleza, es decir, que el escritor informa, da su mensaje, pero al receptor, y este permite ver belleza y ver creatividad y el mensaje. También es utilizada cuando la persona se preocupa por hablar en público, es decir, utilizar las palabras adecuadas, la entonación y las pausas adecuadas para transmitir el mensaje. Tenemos la función metalingüística, que es cuando hablamos del propio mensaje, es decir, cuando estudiamos un idioma o cuando lo hacemos referencia a formas gramaticales. Y por último tenemos la función fática, es cuando verificamos el estado del poder del canal. Esta función permite mantener, alargar o culminar el mensaje.